Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Dulcia mi paladar es tu palabra Tu escritura lámpara es para mis pies, yo obedeceré a lo que me mandas Y de tu mano yo siempre caminaré Yo adoraré, yo alabaré y a las naciones yo predicaré Yo adoraré, yo alabaré y a mi prójimo bendeciré Dulcia mi paladar es tu palabra Tu escritura lámpara es para mis pies, yo obedeceré a lo que me mandas Y de tu mano yo siempre caminaré Yo adoraré, yo alabaré y a las naciones yo predicaré Yo adoraré, yo alabaré y a mi prójimo bendeciré Música Yo adoraré, yo alabaré y a las naciones yo predicaré Yo adoraré, yo adoraré yo alabaré y a la naciones yo predicaré Yo adoraré, yo alabaré y a mi prójimo bendeciré Música Música A ti clamaré En el tiempo de mi angustia Roca mía, castillo mío En quien confiaré Oh Señor Oye la voz de mis ruegos Cuando clamo Y alzo Mis manos a ti Ese fuego Que me quema Ese fuego En mi interior Ese fuego Que consuela Ese fuego Abrazador Cuando no puedas más Él te rementará Y de su grande amor Él te suplirá Porque Dios es amor Y fuego consumidor Y la victoria Él Te la dará Música Contigo Contigo estaré Caminando Para no tropezar Y seguir luchando Por ti Señor Por ti Señor Yo fui ayudado Y de gozo Y de gozo Mi corazón Ha estallado Ese fuego Ese fuego Que me quema Ese fuego En mi interior Ese fuego Que consuela Abrazador Ese fuego Abrazador Abrazador Cuando no puedas más Él te rementará Y de su grande amor Él te suplirá Porque Dios Porque Dios es amor Y fuego consumidor Y la victoria Él Te la dará Y de su grande amor Y de su grande amor Yo le adoro Yo le alabo Con todo mi corazón Y le canto Con todo mi ser Yo le adoro Yo le exalto Con todas mis fuerzas Y suyo Por siempre seré Y si tú le quieres sentir Dijo Cristo Sígueme a mí Yo le adoro Yo le alabo Con todo mi corazón Y le canto Con todo mi ser Yo le adoro Yo le exalto Con todas mis fuerzas Y suyo Por siempre seré Y si tú le quieres sentir Dijo Cristo Sígueme a mí Yo le adoro Yo le alabo Porque has muerto Por mí en la cruz Yo le adoro Yo le alabo Por este gozo Por este gozo Que siento yo Yo le adoro Yo le adoro Yo le alabo Porque has muerto Porque has muerto Por mí en la cruz Yo le adoro Yo le adoro Yo le alabo Por este gozo Por este gozo Por este gozo Que siento yo Yo le adoro 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 Por este gozo Por este gozo Que siento yo Yo le adoro 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 A que pases por esas puertas que abre Jesús Lleva la salvación Jesús, Jesús, el abogado para con el Padre Jesús, Jesús, Él quiere darte vida eterna hoy Jesús, Jesús, el abogado para con el Padre Jesús, Jesús, Él quiere darte vida eterna hoy Yo te invito a que tú pases por esas puertas A que camines por el camino que pocos caminan A que pases por esas puertas que abre Jesús Lleva la salvación Jesús, Jesús, el abogado para con el Padre Jesús, Jesús, Él quiere darte vida eterna hoy Jesús, Jesús, el abogado para con el Padre Jesús, Jesús, Él quiere darte vida eterna hoy Jesús, 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 el abogado para con el Padre Jesús, Jesús, Él quiere darte vida eterna hoy Jesús, Jesús, el abogado para con el Padre Jesús, Jesús, Él quiere darte vida eterna hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un día yo fui rescatado, yo fui restaurado por mi Señor Con su sangre Él me ha lavado y con sus alas Él me cubrió Ahora vivo predicando el Evangelio de mi Señor Pues del mundo Él me ha sacado y a mi corazón Él remendó Y ahora canto para su nombre Porque Él merece toda gloria y alabanza Y ahora canto para su nombre Porque Él merece toda gloria y alabanza Música Un día yo fui rescatado, yo fui restaurado por mi Señor Con su sangre Él me ha lavado y con sus alas Él me cubrió Ahora vivo predicando el Evangelio de mi Señor Pues del mundo Él me ha sacado y a mi corazón Él remendó Y ahora canto para su nombre Porque Él merece toda gloria y alabanza Y ahora canto para su nombre Porque Él merece toda gloria y alabanza Y ahora canto para su nombre Porque Él merece toda gloria y alabanza Y ahora canto para su nombre Porque Él merece toda gloria y alabanza Y ahora canto para su nombre Hoy te dice el Señor Hijo mío no temas Que yo contigo estoy y te guiaré hasta la salvación Así te digo hoy Límpiate con su sangre Porque lava y limpia y purifica todo tu ser Su sangre es la que lava y purifica Su poder es el que me llena hoy Su sangre es la que lava y purifica Su poder es el que me llena hoy Hoy te dice el Señor Señor Es la que lava y purifica Es la que lava y purifica Su poder es el que me llena hoy Su sangre es la que lava y purifica Su sangre es la que lava y purifica Su poder es el que me llena hoy Su sangre es la que lava y purifica Su sangre es la que lava y purifica Su poder es el que me llena hoy Su sangre es la que lava y purifica Dios sostiene tu vida, no tienes que temer Yo te digo mi hermano, tú tienes que creer Si tú vives angustiado, sientes que vas a perder Entregue a Cristo tu vida, Él lo va a resolver Yo te puedo contar, testimonio de mí Porque en mi vida también, Él ha obrado sí Yo te puedo contar, testimonio de mí Porque en mi vida también, Él ha obrado sí Yo te puedo contar, testimonio de mí No tienes que temer, yo te digo mi hermano Tú tienes que creer Si tú vives angustiado, sientes que vas a perder Entregue a Cristo tu vida, Él lo va a resolver Yo te puedo contar, testimonio de mí Porque en mi vida también, Él ha obrado sí Yo te puedo contar, testimonio de mí Porque en mi vida también, Él ha obrado sí Yo te puedo contar, testimonio de mí Porque en mi vida también, Él ha obrado sí Yo te puedo contar, testimonio de mí Porque en mi vida también, Él ha obrado sí Yo te puedo contar, testimonio de mí